El Sindicato Independiente Nacional de Salud hizo entrega de apoyos al personal que labora en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. El secretario general de la Gremial en Oaxaca, Héctor Luis Hernández Treviño, junto con el director del nosocomio, Roberto Salvador Luna Cruz, y el diputado federal, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, fueron los encargados de realizar dicha entrega. Cabe mencionar que respetuosos de los protocolos que se manejan de seguridad en este Hospital de la Niñez Oaxaqueña es que hemos tenido que poner todas estas medidas de seguridad. Hoy no tenemos la oportunidad de poder imitar un coffee break o algo, porque tendríamos que estarnos quitando los cubrebocas y no queremos que vaya a haber ningún tipo de transmisión ni de hacia afuera hacia adentro, ni de adentro hacia afuera. Este Sindicato Independiente Nacional de Salud es totalmente respetuoso, en particular de la vida de todos y cada uno de los seres humanos que existimos en este planeta. Y lo demostramos en un evento como este, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, porque las medidas de seguridad no nos los permitían. El director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña dijo que la situación en este nosocomio es bastante crítica, por ello agradeció el apoyo del personal que labora en este lugar. La situación es un tanto crítica, pero este hospital en particular, y hablo a nombre de todos los trabajadores, es único. ¿Por qué? Porque es el único hospital COVID pediátrico. Entonces el esfuerzo que están haciendo hoy en día todavía es extremo, todavía se les agradece y se les reconoce ese trabajo que hacen. Y por supuesto estamos en la mejor disposición, secretario, de coadyuvar en que esto funcione, en estar pendiente de los derechos laborales, de los lineamientos que nos rigen, la normatividad para todos los trabajadores. Y en base a eso, pues, que esto camina, y va a caminar y camina muy bien, a menos el hospital ahorita en su mejor disposición. Tengo su retraso, simplemente ahorita, de lo cercano a ustedes, porque el hospital ahorita está, en toda su capacidad, dando atención en todo el interior del Estado, precisamente por temas de la pandemia, y no baja la guardia, al contrario, ¿no? Al contrario, todos en la mejor disposición. Y ahí es donde yo. Por su parte, el legislador federal comentó que debido a las afectaciones que está provocando la pandemia, no solo en materia de salud, sino económica, es importante el trabajo conjunto de todas las partes involucradas. Vivimos hoy en una etapa complicada en nuestro México. Tenemos un problema de la pandemia, no solo a nivel mundial, de grado de eso, hoy se genera un problema económico también, y que requiere la unidad de todos. Por eso, en esta mañana, saludar al director del Hospital de la Niñez, los amigos de la Tensos, para mí es un honor, porque, sin duda, sigo palpando ese gran amor, sigo, sin duda, convenciéndome cada día más de que el sindicato, primero, se respetan los derechos laborales, pero, sobre todo, a donde ponen muchas cosas para servir al tema de salud a nuestro país, por eso los solicito de esta mañana, el aplauso para todos ustedes. Entre el material que se entregó, destacan caretas, cubrebocas, batas, y demás equipamiento que necesitan médicos, enfermeras, enfermeros, personal administrativo y de limpieza, para disminuir los riesgos de contagio de COVID. Con información de Mario Romero, para TVBus Televisión, Jorge Acevedo. Gracias.